qué tal amigos cómo están bienvenidos a mi canal soy gaby x dante x y aquí estamos con un nuevo vídeo en este caso un tutorial si así quieren llamarlo o unos tips acerca del emulador fusion o que da fusion que es un emulador de consolas de sega de mega dry sega cd master system game share y alguna otra no me acuerdo de todas pero bueno vamos a resolver dos problemas que son muy comunes que he visto uno es sobre el save state que al querer hacerlo con f5 que es el acceso rápido para guardar tira un error y bueno eso generalmente se debe a que está mal la dirección donde se guardan las partidas como lo vamos a resolver bueno primero vamos a mostrar el error en este caso tengo por ejemplo vamos a hacerlo por parte voy a explicarlo bien vamos a options vamos a hacer conflict y vamos a la solapa de génesis que sería la mega drive bueno en este caso yo voy a borrar todos estos que aparecen por defecto y en el segundo en state files voy a poner cualquier cosa le vamos a poner aceptar vamos a ejecutar un juego vamos a buscar un juego de me a dry donde lo tengo yo y ejecutamos a un juego en la línea por ejemplo bueno vieron que yo puse en el lugar de los de los state puse cualquier cosa en vez de una dirección correcta entonces le doy a f5 para intentar guardar y meter me tira error al guardar el estado si lo quiero cargar también error al cargar porque no hay ningún estado guardado eso es porque si ustedes tiene este error quizás en algún momento tenían bien una dirección donde se guardaban los estados pero por algún motivo ya sea que cambiaron la letra del disco donde estaba la dirección directamente cambiaron el sacaron ese disco ya no está más quedó una dirección falsa una dirección inexistente y por eso tira ese error entonces hay que poner una dirección correcta lo que yo recomiendo es venirse acá a la carpeta donde tengan el emulador y crearse una carpeta exclusiva para los estados si no lo pueden dejar también en en la carpeta principal del emulador pero bueno me gusta tener cierto orden entonces pongo una carpeta que se llama states ejecutó de vuelta el emulador voy a audios a hacer conflict a la solapa de génesis recuerden génesis es mega drive también lo pasa que cambia según versión americana o europea y para poner la dirección yo estoy en windows 10 voy a la carpeta hago doble clic dentro y en esta pestaña que arriba en un espacio en blanco doy un clic izquierdo y me pone toda la dirección completa entonces le pongo botón derecho copiar y en este apartado ponemos pegar y entonces nos nos pone la dirección tal cual tiene que estar entonces le ponemos a aceptar vamos nuevamente a ejecutar el juego que habíamos ejecutado antes queda siempre en field history el último que hayamos jugado o los últimos no vamos a ejecutar y voy a darle a f5 ven ahora me cargó me guardó el estado si pongo f8 para cargarlo lo carga y como vemos acá en la carpeta se creó el archivo de estado en el save state ese sería el primer tipo ahora vamos con el segundo normal normalmente bueno normalmente no por defecto este emulador al tocar la tecla escape se pone a pantalla completa pero puede que les tire un error a mí me lo va a tirar seguramente lo vamos a poner escape y vamos a verlo pone un able to set display mode eso quiere decir que está deshabilitado para poder poner este modo de de visualización de pantalla completa le damos a aceptar el emulador vuelve a su sitio no se congela ni nada pero bueno en algunos casos puede ser que sí que se congele pero bueno vamos a ver cómo se resuelve eso primero que nada les aconsejo ir otra vez a options y en este caso no a otros no a vídeo y en este apartado que dice full screen resolution vamos a poner la resolución que nosotros usamos por defecto en nuestro escritorio en mi caso es 1920 x 1080 no sé si este emulador abarcará resoluciones superiores si ustedes tienen 4k en sus computadoras y eso no sé si acá aparecerá eso pero bueno eso ya no es problema mío no sé cómo hacerlo porque no tengo esas resoluciones yo pongo acá el máximo que tengo que es 1920 x 1080 entonces quiere decir que en esa resolución se ejecutaría a pantalla completa el emulador pero esto no es lo único porque ya ahora clic y esa ya puse esa opción pero si tocó escape va a seguir tirando el mismo error sólo que ahora se ve la pantalla completa o sea ahora sí que puede ser que esté un poco más congelado o más difícil de salir pero con la tecla alt y tabular vamos a buscar la ventana donde está la opción y vamos a apretar el enter para que ponga aceptar que acepta el error y vuelve otra vez la pantalla normal del emulador pequeña ahora vamos a cerrar el emulador y vamos a ir a la carpeta donde lo tengamos donde tengamos ejecutable y vamos a ver que hay un archivo que se llama igual pero es un archivo de configuración un archivo init que se llama no lo sé bueno lo abrimos son en este caso tengo ya configurado que con un doble clic me lo va a abrir pero si no fuese así ustedes tocan clic derecho y le ponen abrir con o blog de notas por ejemplo que si creo que abrir con blog de notas y les abre esta pantalla bueno aquí tenemos varios apartados en este que dice graphic compatibility options es el que nos interesa vamos a buscar la primera no segunda no tercera no cuarta opción que dice force full screen que está que dice por perdón force full screen 32 igual 0 vamos a cambiar ese 0 por el 1 y vamos a poner archivo y guardar los cerramos y ahora vamos a ejecutar nuevamente del emulador vamos a cargar otra vez nuestro juego vamos a poner el 6 este que hicimos antes ahí está bueno lo mismo y vamos a tocar otra vez la tecla escape te recuerden que es la tecla por defecto que tiene para ponerse a pantalla completa y ahora ya tenemos el emulador a pantalla completa bueno estos fueron unos tips ha sido un vídeo cortito sobre este emulador que es muy bueno y espero que les sea de utilidad cualquier cosita cualquier pregunta que tengan acerca de esto si está dentro de mi conocimiento de mis posibilidades se las responderé con mucho gusto un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego